¿Qué pasa boliguitas? Soy Sinlun66 también conocido como Liyao-san y bueno hoy estamos un lunes más con otro... echemos una partidilla hoy como veis es un poco diferente vamos a echar una partidilla Orts Must Die 2 en este caso en cooperativo estoy con Neko y Aisha y bueno como veis sólo hemos jugado una vez a este a este juego una vez que probamos a intentar grabar y no podemos y lo único que hemos hecho es la primera pantalla así que bueno vamos a ir a ello dificultad normal modo historia mientras voy explicando de qué va este juego por si no conocéis el Orts Must Die anterior se trata de un juego tipo defensa van a venir oleadas de enemigos y nosotros vamos a tener que ir poniendo trampas algo bastante típico estilo tower defense pero además tenemos nuestros personajes que podemos participar activamente con nuestras armas y bueno poniendo y quitando trampas a lo largo de las diferentes oleadas bueno hablando de los más hay dos vamos a ver es una secuela directa así que quizá tendréis spoilers jugad ahora mismo a los más de ahí uno y pasaroslo si no queréis spoilearos y bueno por otro lado cada cierto tiempo no sé cada cuánto no va a ser algo regular iré poniendo los lunes otra pantalla de pulsando espacio este iba a ser otra pantalla de este juego cada vez intentaremos hacer una una pantalla diferente he quitado directamente no sé pero no es plan bueno eh tengo aquí un set de cosas básicas voy a elegir mis defensas qué tienes puesto vamos a ver ponte pinchos o me lo pongo yo no sé yo tengo pinchos de pared alquitrán y yo voy a poner pinchos de suelo Cabe decir que últimamente no empezamos con 4 ranunas, creo que eran 3 Nos dieron una por haber acabado, creo Diría que sí Creo que así vamos bien, tú sí quieres poner cualquier otra cosa con la Estoy mirando Amigos que vienen Amigos normales Tachilla de hielo Bueno, lociendor de ácido Estoy loca Cabe decir que esa no la tengo yo aquí Cada personaje tendrá algo diferente, seguro Seguramente Entonces vamos a ver Pinchos, pinchos, pinchos Pincha, pincha, pincha Ufff, lo da Joder Lo siento No venía así de repente ¿Qué vas a poner? Pon tu esa Pon tu esa que estabas poniendo ahí Y esto Puedo poner otro de ácido Ponlo por aquí No sé No sé si tiene que venir más adelante Vamos a ver Esto es bastante directo Quitando este sitio de aquí No sé si acaso No sé si acaso Tendré uno por aquí Y cuando quieras Podemos empezar ¿Bien? Sí Piu, 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 piu Uy, acabo de ver Que es peligroso Piu, piu, piu Un coñor Un coñor Piu,통 into Piu, pasca Por aquí Me voy dándoles también Porque Sabes que tienes un fling derecho También, ¿no? Una adicional Toma el viento Muy bien Vamos a ver Por aquí Por aquí Por ahí Entre esto y las vagonetas Creo que Ya te digo Cuidado con enviarlos por ahí Ah, es verdad Porque nos pueden pillar por de otro lado Hay uno aquí Sí Ah, míralo Han pasado por esta zona Es que los has enviado tú Por ahí a volar Se me ha escapado Voy a copiarlos por aquí Tío, fuera Casi que este juego Es tipo Tower Defense Pero con un montón de toques de humor Tanto que A veces escuchar a los orcos Es genial Ahí estamos Ahí estamos ¿Qué? Nada, que casi me ha atropellado una vagoneta Mucha pasta por cada... Eso tiene que doler Uh, eso tiene que doler Creo que hay trampas Estas son las frases que van diciendo los orcos Estamos aquí buchando en ácido No los... No les dispares Pasado uno No les dispares ahí Porque los envías a las vías Porque vas a dispararlos a los desde aquí Vale Vale Muere ¿Has muerto? No Ahora Me quedo sin maná Qué cata Ya, normal Tienes ahí una poción Vale Vamos a ver Vamos a ver Porco Y un piel blanca Voy a ponerlo Ahí, ahí no A ver Aquí Que vayan despacito Hacia Este sándwich Yo no tengo más Así que Estoy listo ¿Dónde puedo poner ácido? A ver ¿Eh? Ácido Ácido Por aquí Por esta zona de aquí Quizás Ya está Perfecto Voy a ir por el otro sitio No te pongas ahí en medio Que te va a atropellar Parece que no Sí Si te pones ahí delante Sí Estoy seguro que te atropellas Ahí Adiós ¿Cómo vuela? Aquí mirad lo que quería hacer Es el listillo Joder Cuántos hay Que montonazo Más de botas No nos matan del todo El azul No No matan los otros No vamos Hejeje ¡Lalala! Un trutitos Un clásico Dame el maná Quiero el maná Queremos el maná ¿Podemos el maná para adelante? Ahí al fondo hay Esto? No ¿No? ¿Yo? No 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 Ah ya está Uy, no se ha faltado una ¿Por qué? A ver, estadísticas Por el tiempo Uff, por 34 segundos Bueno Ya lo intentaremos otra vez Otro día Sí Bueno Pues esta ha sido La primera pantalla De Orge Must Die 2 Espero que Espero que os haya gustado el vídeo Que si os ha gustado ya sabéis Debes a me gusta O comentéis Si no os gusta pues que comentéis Por qué no os gusta Me encantaría que si no os gusta Hagáis ello Nos vemos en la próxima